El día 28 de mayo de 2014 se celebra el Día Nacional de la Nutrición. Por ello, la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, FESNAD, ha invitado a Segorbe a desarrollar actividades que contribuyan a difundir la repercusión que tiene el mantener unos buenos hábitos alimentarios y sensibilizar a la población de la prevalencia de obesidad infantil y sus consecuencias a largo plazo. Estas actividades que las Concejalías de Sanidad y Educación van a llevar a cabo en los colegios para celebrar este día es una continuación de la campaña de desayunos saludables que vienen impartiendo anualmente en los Centros de Educación de Segorbe, junto con el Colegio de Enfermería de Castellón. Se va a facilitar a los colegios y a los centros municipales, como el Centro de Educación Permanente de Adultos SEPA, Aula de Juventud de Segorbe y Peñalba y Centro Cultural, dípticos con información muy importante sobre los factores de riesgo de la obesidad infantil, hábitos saludables recomendados, así como otros temas. Con la celebración de este día se pretende informar a los niños que comer sano es divertido y que una mala alimentación y hacer poco ejercicio favorece la obesidad infantil.